Vecinos de Juraguá sin fuegos aseguran que viven en un pueblo fantasma, pues la única manera de salir de allí es por vía marítima. Denuncian que producto de la planta nuclear, cuya construcción nunca se terminó, ha provocado que las vías sean inaccesibles para salir del pueblo vía terrestre. Grisel González con los detalles. Desesperante es como describen los residentes de Juraguá, el pueblo que rodea la central electronuclear que se comenzó a construir a principios de los 80 en la costa sur de Cuba, pero que se quedó a medias. Una carretera lleva 15 años, 20 años sin reconstruirse. Vamos, vamos, no hay nada, uno ya ha pasado, dos y dos. Un hombre trabajador de aquí que salga para la frente tiene que gastar dos pesos para usar un bote y cinco para coger un camión para ir para hacia el frente. Son siete pesos. Una carretera en ruinas le impide a los pobladores trasladarse por tierra para llegar hasta Cienfuegos, por lo que se ven obligados a hacerlo en lanchas y patanas, pero según ellos casi nunca funcionan. Un día, otro día no sale porque está roto y la patana se rompe. Entonces no hay que cruzar para allá para todo irse para hacer fuego. La construcción de la planta de energía nuclear que comenzó en 1983 fue diseñada para atender al 15% de las necesidades energéticas de Cuba. Pero la caída del bloque soviético impidió continuar la construcción, que ahora es un conjunto de ruinas. Juraguá ha sido caracterizada por la prensa provincial como la ciudad fantasma, dicen los pobladores. Hace poco un compañero de la prensa, Jason Fogg, hubo que decir que esta es la ciudad fantasma, porque realmente el transporte está precario. Rafael, uno de los habitantes del pueblo, piensa que mientras el transporte sea regido por el estado actual, no habrá solución. No, esos cuidos no lo soluciona nadie. Para solucionar eso, usted tiene que convertirse en capitalismo. Mientras, Roberto, otro residente, alberga la esperanza de que con las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba surja una pronta solución. Hay un formato de nuevas medidas, hay un formato de nuevas relaciones. Yo creo que las cosas mejoren ahora y nosotros podamos tener un transporte adecuado a la zona que nosotros vivimos. Grisel González, Martín Noticias.